Bueno, primera cumbre, ya estamos en nada, una hora cincuenta y cinco, allá al fondo se ven los voluntarios, y aquí detrás tenemos a mis compis, nos vamos subiendo, los otros ya van de bajada, luego os cuento que la segunda subida supongo que será ya de noche. Estamos bajando, hace fresquito, hace fresquito, llevamos tres, bueno, estamos bajando la tercera, 45 kilómetros y 3600 de positivo. Unas 11 horas, ¿no? Hemos dicho, nos vamos hacia abajo. Mirad qué bonito, vamos hacia la cuarta subida, llevamos ahora mismo, son 14 horas y 55 kilómetros, casi 56. Mirad qué bonito, está amaneciendo además. Y nos vamos para arriba. En la anterior nos ha dado un pequeño bajón subiendo, hemos ido un poquito más despacio, pero ahora hemos cogido fuerzas con un súper plato de pasta que me ha hecho mi compi Wonder. Y vamos a por ella. Última cima, la quinta, y nos vamos a bajar corriendo porque hay una tormenta que está en la ciudad de Sotrix. Os veo luego abajo, ¿vale? Pero ya reto conseguido. Bueno, meta conseguida, cinco cumbres, y saludar las gracias a todos los que nos han ayudado. Que nos han acompañado, voluntarios, bueno, todo el año. Ya saben ellos. Están todos aquí reunidos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video